A pesar de la expedición del decreto distrital 207 que permite la reapertura de teatros en Bogotá, estos escenarios seguirán emitiendo sus espectáculos a través de las plataformas digitales con el fin de avanzar con las adecuaciones para cumplir con las medidas de bioseguridad exigidas por las autoridades. Con el fin de garantizarle a la ciudadanía escenarios seguros, los espectáculos realizados en teatros como el Jorge Eliezer Gaitán y el Teatro El Parque, entre otros, seguirán transmitiéndose sin público. Estamos efectivamente ya haciendo labores de creación al interior de los teatros, estamos generando piezas que pueden disfrutar desde artesencasa.co.co con artistas de reconocida trayectoria y que estarán generando estas creaciones para poder ver y disfrutar aún desde casa. Actualmente estos recintos se encuentran adecuándose a los requerimientos y necesidades en términos de medidas de bioseguridad para poder abrir las salas de acuerdo a los protocolos que permitan disminuir el riesgo de contagio. Por ahora nuestra reapertura va a ser gradual, paulatina, y pues vamos a estar informando a nuestra ciudadanía en qué momento vamos a abrir puertas y con qué condiciones y garantías. Mientras estos emblemáticos teatros de la capital abren sus puertas, los ciudadanos pueden seguir disfrutando de la oferta cultural en www.idartesencasa.gov.co.